Hola, mi nombre es Sofía Olmos, trabajo en INTA Colonia Benítez y voy a presentarle en este video que se llama Hidroponio en Casa, un sistema de producción de rúcula y lechuga hidropónica a pequeña escala utilizando el sistema de raíz flotante. El sistema de raíz flotante consiste en cultivar la planta dentro de una pileta de unos 30 cm de profundidad. La parte aérea de la planta y el cuello son suspendidos en la solución nutritiva mediante un telvopol de 2 o 3 cm de espesor. Las raíces se sumergen completamente en el medio líquido. El oxígeno es provisto mediante un aireador. Ubicación y climatización. La parte aérea del cultivo debe recibir suficiente intensidad y calidad de luz. Las necesidades dependen de la especie. La lechuga requiere mucho más luz que la rúcula. La rúcula se adapta mejor al sombreo. En primavera y verano conviene instalar arriba y en laterales una media sombra al 50% para que cubra el sitio sobre todo entre las 11 y las 14 horas y proteja del sol, las altas temperaturas y el viento norte que ocurrieron en esta experiencia también durante los meses de junio y julio del año 2023. Debemos evitar la entrada del agua de lluvia y proteger de las heladas en invierno. Para eso podemos armar un microtúnel para cubrir a la pileta con plástico transparente. Sobre esta estructura colocamos el plástico transparente que se debe bajar de noche y levantar en parte de día para airear el cultivo. El plástico debe estar sujeto abajo con cablos o gas para que no huele con el viento y las tormentas. El tergopol se debe agujerear al 3 bolillos con un cuchillo filoso con un marco de plantación mínimo de 23 cm para lechuga y de 15 cm para rúcula. Haremos agujeros de 3 cm de diámetro. Dentro de los agujeros podemos colocar vasitos de plástico o de telgopor de café al cual los hemos agujereado previamente en la base con orificios de 1,5 cm sobre los cuales apoyaremos a las plántulas. Por metro cuadrado entran unos 15 a 20 agujeros dependiendo entonces del marco de plantación. Insumos. Hay varias formas de hacer la pileta. Puede ser una pileta de lona o de plástico que la recubrimos con plástico negro. La profundidad de la solución nutritiva puede ser de 6 a 10 cm la cual hay que reponer periódicamente cuando hay pérdidas por evaporación y transpiración de las plantas. Debemos evitar el crecimiento de algas dentro de la pileta por lo cual el telgopor debe cubrir toda la pileta y de preferencia debemos usar plástico negro para que no refleje radiación solar difusa. Germinación. La germinación se inició el 27 de mayo del año 2023 y se empleó sustrato de espuma fenólica. Las planchas se pueden cortar por la mitad para armar cubos de unos 2 x 2 x 2 cm de ancho y espesor. Colocamos la espuma sobre un táper o bandeja plástica. Dentro del orificio de cada cubo se coloca una semilla de lechuga y unas 15 semillas de rúcula. Una medida de volumen de 15 semillas de rúcula podemos hacer con una tapita de birome. Antes de sembrar asperjamos agua de la canilla sobre la espuma fenólica. Una vez hecha la siembra asperjamos más agua. Se tapa la bandeja con una tela negra o plástico negro con cierta aireación y colocamos a temperatura ambiente en un cuarto fresco. Dos o tres veces por día debemos pulverizar agua para hidratar la semilla. Al tercer día podemos sacar las plándulas a un ambiente con luz difusa y procedemos a agregar la solución nutritiva diluida a la base de la espuma fenólica manteniendo la hidratada todos los días. Solución nutritiva. La solución nutritiva aporta los macro y micronutrientes. Es uno de los componentes más caros y delicados del cultivo. Para pequeña escala conviene comprar un concentrado que viene formulado en dos botellas llamadas A y B. El concentrado puede alcanzar para preparar unas 500.000 litros de solución dependiendo de la concentración y conductividad eléctrica final. Por ejemplo, una pileta de 1 por 1 metro de ancho y 10 centímetros de espesor necesitará un volumen final de 100 litros. Además, necesitamos contar con un medidor de pH, por ejemplo bandas reactivas, y de un medidor de la conductividad eléctrica que mide el contenido de sales e indirectamente el contenido de nutrientes. Para la etapa de germinación y desplántula se trabaja con una conductividad eléctrica de 1 miliciemen por centímetro, un poco menos, y para la etapa de crecimiento de verdura de hoja con una conductividad eléctrica de 1,6 miliciemen por centímetro. Transplante y crecimiento Cuando las plántulas tienen una o dos hojas verdaderas, incluso cuando solo tienen los cotiledones, ya se pueden trasplantar a la pileta. La concentración de la solución nutritiva se puede incrementar de a poco hasta llegar a 1,6 miliciemen por centímetro. La solución nutritiva se puede reponer una o dos veces por semana según la temperatura. Para saber cuánto agregar, haremos cálculos con el volumen faltante a reponer y la información de la conductividad eléctrica de la pileta que nos brinda el instrumento. La lechuga es una especie adaptada al clima templado con una temperatura óptima de crecimiento en el rango de 7 a 24 grados. No existe una variedad de lechuga para el calor extremo. Estas condiciones inducen, sumado a la baja radiación, el florecimiento prematuro. En el caso de rúcula, conviene colocar media sombra doble y es un cultivo que se adapta para cultivarlo todo el año en nuestra zona, siempre que se la proteja del frío. Cosecha. El momento de cosecha luego del trasplante puede ser de 20 a 30 días para rúcula y de 30 a 50 días para lechuga, dependiendo de las temperaturas y del tamaño de plantas que queremos cosechar. En este caso, la lechuga se cosechó el 28 de julio del 2023, cumpliendo casi dos meses de cultivo. Conviene cosechar la rúcula primero, luego la lechuga y finalmente cuando la cosecha se termina, procedemos a realizar la limpieza e iniciar el nuevo ciclo de cultivo. Para ello, se recomienda iniciar el proceso de germinación de un nuevo ciclo de cultivo unos 10 días antes de la cosecha, a fin de realizar ya el trasplante luego de la limpieza de la pileta. Para lograr un adecuado crecimiento de la lechuga, conviene respetar el marco de plantación de 23 x 23 cm, o mejor 25 x 25 cm, para que las plantas no compitan y enloguen entre nudos, como en este caso. Con 18 plantas de lechuga, en casi un metro cuadrado, se lograron solo 900 gramos de peso fresco, incluidos las raíces. Para más información, dejo mi correo electrónico de contacto y espero que esta información les haya resultado de utilidad.